El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias. Con Hora de Cambio. Bienvenidos. En comunicación vía telefónica con el ingeniero Jorge Manco Zangonetti, y el economista, es economista experto en temas de hidrocarburos. Don Jorge Manco Zangonetti, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días y gracias por la invitación. Bueno, ya diremos así hace un mes que el gobierno optó por suspender el impuesto selectivo al consumo con el propósito de que bajen los precios de los combustibles, en especial de la gasolina de 84 y 90 octanos. Los que tenemos que movilizarnos de una u otra manera, de aquí por allá, de allá por acá, nos damos con la sorpresa de que en los grifos, pues, esto no se ve reflejado. La gasolina de 90 está en 18.50, 18.90, 18.40 y así fluctúa. Son pocos los puestos, prácticamente que lo tienen en 18.70, en 17.60, 18.70, etc. Y ahí no pasan más. ¿Qué pasa? ¿El libre mercado obliga a que no se respete tampoco algunas decisiones que toma el gobierno? Bueno, en verdad, Petro Perú ha hecho los esfuerzos importantes para rebajar, por ejemplo, los precios de los combustibles en lista. Así, por ejemplo, la gasolina de 90, entre 29 de marzo y el 4 de abril, ha bajado de 19 soles el galón a 15 soles, 15 soles 5. ¿Pero qué pasa? Yo puedo, como refinería, como empresa estatal, bajar los precios como Estado, suspender el cobro del selectivo al consumo, pero por ley y por modelo económico, el precio final se determina en las estaciones, en los grifos, y eso lo determinan los propietarios, porque existe aquí la libre oferta y demanda. Mire usted, de los 5.000 grifos que hay en el país, solo uno es de Petro Perú. Y los 800 grifos de bandera, es decir, que tienen el logo de Petro Perú, tienen la publicidad de Petro Perú, pero el precio final lo ponen los griferos privados, los dueños, los propietarios. En esa medida, es cierto, el Estado ha suspendido el cobro del selectivo al consumo por tres meses, hasta junio. Es un esfuerzo fiscal que significa 300 millones de soles mensuales que se dejan de percibir, porque hay presiones alcistas en los precios de los combustibles a nivel internacional. Para darnos una idea, en el promedio del precio del petróleo del 2020 fue de 34 dólares el barril. Un barril tiene 42 galones. En el 2021 el promedio del precio fue 70 dólares. El promedio del precio entre enero y marzo del 2022 está sobre los 110 dólares. Entonces, ante esa realidad, lo que nosotros vemos es que el Estado, las empresas, en este caso refinadoras, Petro Perú y Resol la Pampilla, han reducido sus precios de lista porque el Estado ha aplicado, ha ampliado el Fondo de Estabilización de Combustibles, que es un subsidio directo a estas empresas resineras y a importadores, que es un subsidio que se ha incorporado la gasolina de 90, el diésel 2, el GLP a granel, el gasol de 94, ¿no? Entonces, cosa que solamente estaba antes el GLP envasado y el diésel 2 con 50 partes por millón de azufre. Ahora se ha ampliado el Fondo de Estabilización. En otras palabras, el Estado ha ampliado el subsidio a través del Fondo de Estabilización de los Combustibles e incluso ha suspendido por tres meses el cobro del selectivo al consumo. Entonces, ese esfuerzo del Estado no se refleja en el consumidor final necesariamente porque el precio final lo imponen los propietarios de los grifos y por eso lo único que tiene el Estado es el regulador Sinermin publica un listado de precios que se llama Facilito donde te indica en qué distrito están los grifos que tienen los precios más bajos. Pero eso en pocas palabras esta medida en vez de favorecer a las grandes mayorías por el incremento del costo de vida está favoreciendo a esos a esos malos empresarios. Bueno, efectivamente la digamos así las medidas que puedan contrarrestar esto tendrían que ver pues con la masificación del gas eso toma su tiempo que tengamos digamos así más usuarios del gas natural que es el combustible que más tenemos en Camisea para que tengas una idea en el Perú solo el 13% de la población se beneficia del gas de Camisea que es básicamente Lima Lima callado en Colombia que tienen menos gas menos reservas el grado de penetración es el 70% de la población entonces nosotros teniendo gas en Camisea lamentablemente no llega a nuestros hermanos de Arequipa Cusco porque no hay gasoductos en Ayacucho el gasoducto pasa 15 kilómetros y no tienen ningún tipo de contacto es un callal y producen gas natural pero Calpa no tiene gas natural y a propósito de eso ¿cuál es el papel que juega Cálida? que toca las puertas ofrece el gas a domicilio y después no cumple simplemente le dice bueno se ha suspendido su contrato por culpa de ustedes y bueno lamentablemente pues no se le va a otorgar gas pero al del costado si le pone bueno Cálida es una empresa colombiana conformada por dos grandes dos grandes grupos Energía de Bogotá y Promigas ¿no? y está en el Perú desde el 2006 ya han ampliado digamos la frontera el mercado antes teníamos el 98 o 99 teníamos 90 mil este consumidores residenciales ahora tenemos un millón 300 pues básicamente Lima Callao e Ica y efectivamente allí está faltando el regulador porque en muchas zonas sobre todo en los distritos populares Cálida no entra porque no es mercado atractivo para esta empresa y ha quedado demostrado que cuando o Sinermin o el ministerio hace ductos a su cuenta ¿no? resulta que estos mercados si son rentables ¿no? y la tarifa no tiene por qué subir entonces aquí lo que falta es una mayor competencia porque Cálida es un monopolio natural y como toda empresa es un monopolio natural tiene fuerza digamos fuerza económica fuerza política hace lobby entonces nosotros tenemos que entender si queremos masificar a nivel país tenemos que subsidiar la tarifa a nivel provincia una consulta doctor señor economista una consulta por favor y de donde abastece Cálida del gas y usted me está diciendo que es el único que abastece en todo el Perú en su monopolio esto bueno lo que pasa es que el gas viene de la provincia de la convención de Cusco de Charate distrito viene viene a través del ducto un gas a Lima y el ducto de líquidos llega a Pisco el gas que viene a Lima viene a Lurín y de ahí hay un anillo un anillo que rodea Lima y la tarifa de gas tiene tres componentes la tarifa del productor en este caso es el consorcio Camisea la tarifa de transmisión que es la tarifa del transporte que ahí está TGP transportadora de gas de Perú y cálida vendría a ser la distribuidora que es la que cobra es la que cobra a los usuarios cobra 30, 40, 60 soles y esa tarifa la distribuye con el productor con el transportista y con y con la distribución que es ella misma el problema es que la carne de león la cabeza de león se la lleva cálida y al productor le corresponde la cabeza de ratón a ver eso que significa eso significa algo parecido como sucedió con el balón de gas al inicio usted recordará este 30 años atrás aproximadamente había se consumía el querosene en los sectores populares y poco a poco fue desapareciendo e inclusive se regalaban balones de gas cocina con balones de gas gratis y al final de cuentas se masificó ahora dependemos del balón de gas y al final de cuentas pues le ponen el precio que quieren y tenemos que pagarlo esto podría caer con calidad así en ese nivel de monopolio es un monopolio natural porque no puede haber competencia yo no puedo tener en mi casa dos instalaciones de gas natural es igual que la energía eléctrica o el agua entonces lo crítico lo paradójico es que en el día en un día se extraen de camisea mil setecientos millones de pies cúbicos diarios de los lotes ocho ocho cinco seis cinco siete pero de esos mil setecientos millones de pies cúbicos al día solo para un millón trescientos usuarios de gas natural en Lima Callao y Ica eso representa aproximadamente trece millones de pies cúbicos o sea ni siquiera el uno por ciento el cero punto y pico ¿no? entonces aquí el gas natural básicamente está destinado a la generación eléctrica que compran el gas barato y nos venden energía cara en el caso de los residenciales solo consumimos el trece por trece millones de pies cúbicos al día de mil setecientos millones ¿no? entonces eso es por falta de política energética porque llevar gas a Ayacucho o a Ancabelica Apulímac Cusco son las zonas más pobres del Perú son las zonas más pobres del Perú no hay negocio eso tiene que hacerlo los ductos tiene que hacerlo el Estado pero para hacer los ductos el Estado tiene que asegurarse primero de las moléculas del abastecimiento gas y las moléculas son de los privados por eso que el Estado tiene que negociar con el consorcio camisea de ahí lo importante pero un gobierno débil un gobierno que cada vez comete desaciertos que se dispara al pie ¿no? ¿qué va a negociar con una transnacional que a veces es más poderosa que el propio gobierno? ¿es cierto que nosotros estamos vendiendo nuestro gas a un precio más barato que lo que se consume acá? Bueno el gas del Otto 88 hay que decir la verdad es uno de los gases más baratos en el mundo nosotros al final de cuentas sumando el costo productor transporte y distribución no pagamos más de 4 dólares por un millón de BTU el promedio de ese mismo gas millón de BTU en Europa en Asia está sobre los 16 20 dólares millón de BTU ¿no? entonces este pero solamente lo tiene Lima pues Lima callado no lo tiene el resto del país así estamos ahora otro tema que tiene que ver con todas estas cosas y que se van conociendo poco a poco es el tema de los fertilizantes se ha anunciado de que posiblemente no es que sea posible sino que va a ser una realidad que se van a incrementar a niveles que el productor del agro no va a estar en las posibilidades de comprar los fertilizantes para sus necesidades y esto generaría un incremento del costo del costo de los alimentos ¿qué está pasando ahí? cuéntanos ¿qué está pasando ahí? ahí es una cosa paradójica cruel nosotros tenemos los fosfatos de Bayóvar ¿no? que empeura que se exportan como concentrados 10 millones de toneladas al año y tenemos que importar de los Estados Unidos los fertilizantes de amonio con nitrato nitrato de amonio ¿no? tenemos el gas de camisea y un componente de gas es el metano pero el metano lo usamos más en la generación eléctrica y no producimos uria ¿no? de la uria sale del metano y tenemos que comprar más de 400.000 toneladas de uria a Rusia y ahora con este problema de la guerra y el boicot los precios de los fertilizantes se han triplicado si antes costaba 400 dólares de tonelada ahora están costando más de 1200 de toneladas entonces 3, 4 veces más inclusive los agricultores los agroexportadores ¿no? no tienen posibilidades de pagar los nuevos precios de los fertilizantes el gobierno está haciendo una publicidad que va a dar el guano de islas va a vender el guano de islas pero el guano de islas no cubre ni el 5% de las necesidades de nuestra agricultura ¿no? entonces y nosotros Bolivia que tiene un modelo que muchos rechazan con Evo Morales en 2018 construyeron una planta de fertilizantes ¿no? que produce un millón de toneladas al año y hoy día le tenemos que comprar a los bolivianos fertilizantes porque del 100% de las necesidades del país solo producimos el 5% con una planta vieja que está en el Cusco que es Cachimayo tenemos los más ricos fosfatos del mundo en Bayobar pero no producimos fertilizantes fosfatados tenemos que comprarlos a precios internacionales que se han triplicado ahora este leí el otro día que se ha presentado un proyecto de ley creo para otorgar en concesión por 10 años más alguna explotación que hay en la zona de Tarara que tiene que ver con los fertilizantes ah no 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 ese tiene que ver con los lotes petroleros que están próximos a su vencimiento ya o sea la comisión de energía pero que también podrían generar fertilizantes ¿no? sí pero este para producir fertilizantes yo necesito una masa crítica de gas mínimo 200 millones de pies cúbicos al día y en Tarara no se produce esa cantidad pero sin embargo en el lote 88 el consorcio de camisea reinyecta todos los días 400 millones de pies cúbicos diarios con 200 millones si hubiese soberanía sobre los recursos naturales se podría hacer una planta fertilizante ¿y en qué tiempo se puede construir eso? bueno existe la ley el problema es que nosotros no somos dueños de las moléculas como los bolivianos las moléculas son del consorcio de camisea por eso que el estado tiene que negociar con el consorcio de camisea ese es el quid de la cuestión y buen negocio para Pedro Castillo negociar con Bolivia porque al final de cuentas estamos más cerca y tenemos que recurrir pues a esas deficiencias de la naturaleza que tenemos entre comillas aquí en el Perú no por intereses bueno justamente el problema es que en el modelo económico que tenemos los hidrocarburos en el subsuelo son del estado peruano y a través de los contratos de licencia las empresas se hacen dueños de los recursos y le pagan al estado una regalía el estado recibe esa regalía que en el caso de camisea el otro 88 es el 37% y los propietarios las empresas son propietarios de las moléculas y pueden hacer lo que mejor convenga el 2007 hubo el intento de hacer una planta petroquímica básica de Uria el 2007 en Ica y fracasó porque el precio que imponía Consuelo Camisea a través de Plus Petrol era muy alto muy alto y además vino la crisis de los precios del 2008 que prácticamente el precio del gas natural bajó de 10 dólares el millón de BTU el marcador norteamericano a menos de 3 dólares entonces para la empresa norteamericana que quería hacer su planta de fertilizantes de Uria en Ica le era más barato hacerla en Estados Unidos que en el Perú todo va a depender de los requerimientos de cuánto gas tengo yo para hacer petroquímica pero para cuánto gas tengo yo tengo que negociar con el Consuelo Camisea que tiene como se dice la satén por el mango perfecto muy agradecido por la participación doctor señor Jorge Manco Sanconetti que es economista y que ha tenido la paciencia de ilustrarnos sobre estos temas no cuando guste yo soy profesor de San Marcos y yo respeto mucho la radio y yo sé que ustedes tienen llegada a nivel nacional y estos son temas de impacto nacional por supuesto que sí muchas gracias estaremos molestando su atención en cualquier momento buenos días hemos presentado Hora de Cambio nos volveremos a encontrar el próximo sábado a esta misma hora y por la misma frecuencia nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio Hora de Cambio